Y luego de que Estados Unidos y Canadá formalizaran la controversia en contra de México por posibles violaciones al T-MEC en el sector energético, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su postura y aseguró que bajo ningún motivo va a negociar el petróleo ni la patria del país. Estas fueron las palabras del presidente. Por eso no vamos nosotros a ceder, porque es un asunto de principios. Tiene que ver con la soberanía, el patriotismo no se negocia, son principios irrenunciables, ni en el petróleo ni en la industria eléctrica. Nada que tenga que ver con ceder nuestra soberanía. Y justamente para analizar más a detalle este tema y lo que podría conllevar en la relación México-Estados Unidos, la relación diplomática, comercial y de buenos entendimientos entre ambos países, también Canadá que está en este T-MEC junto con México y Estados Unidos, vamos a analizar este tema con Stephanie Enaro, ella es experta en temas de geopolítica, conferencista y columnista. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues, ¿cómo ves todo este asunto? Porque, a ver, se veía venir que Estados Unidos podría promover estas consultas que terminarán, yo creo, por lo que ha dicho el presidente López Obrador y los secretarios del gabinete, pues en estos paneles de controversias y quizá México, pues después de algunos meses de que se lleve a cabo esta diferencia que se tiene y que se solucionen los paneles de controversias, pues vendrán estos aranceles o, digamos, estas imposiciones por parte del gobierno de Estados Unidos a productos mexicanos. ¿Cómo lo ves tú, digamos, en términos comerciales, sí, pero también diplomáticos y de cómo se entiende la relación México-Estados Unidos? Mira, María, yo quiero que es un tema bastante delicado, porque puede poner en riesgo nuestra principal relación comercial en un contexto global que es económicamente complicado y también geopolíticamente complicado. Pero esto va más allá porque, por lo que dice el presidente, nos lleva a pensar nuevamente qué significa el nacionalismo y qué significa la soberanía en estos tiempos. Y esto es preocupante porque el nacionalismo mexicano se está utilizando para fines partidistas y si el presidente lleva a cabo lo que ha comentado, que el 16 de septiembre, el día de nuestra fiesta patria, lo utilizará para fijar esta postura, sería la segunda vez que este presidente usa el día de nuestra independencia para fines personales, cuando los días nacionales deben de permanecer puros, apartidistas, porque son días de unión y últimamente esto nos ha desunido a todos. Ahora también la soberanía tiene que ver con la capacidad de un país de mantenerse independiente, de tomar sus propias decisiones. Y justamente si perdemos inversiones, si le apostamos todo a empresas para estatales que no han demostrado ser tan productivas como se esperaba, pues perdemos nuestra capacidad de ser soberanos porque dependemos cada vez más del exterior. Ahora también, Mario, hay que ponerlo en contraste con lo que está ocurriendo en Europa, porque estamos viendo que la energía ha vuelto a nivel de seguridad nacional por la guerra en Ucrania, pero mientras este rechazo a Rusia ha conseguido a unir a Europa buscando nuevas fuentes de energía como resultado de una guerra, aquí en Norteamérica, por decisiones de un gobierno, la energía podía estarnos dividiendo. Esto es un contraste notable y la primera batalla geopolítica desde que inició la guerra en Ucrania en este lado del mundo. Tienes toda la razón con respecto a la fecha emblemática en la que el presidente López Obrador va a salir a defender, entre comillas, lo que él cree que no es una violación al Tratado de Comercio, de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, este T-Mex, sino pues un asunto de soberanía, que creo que ahí está un poco confundiendo el presidente López Obrador lo que tiene que ver con la soberanía de México y con la autodeterminación de los pueblos o de los estados, como él también llama a muchos estados y que dice que no se mete en la política exterior o interior de algunos otros países. Pero está malentendido este asunto de la soberanía. Una cosa es la legalidad, respetar los contratos al Estado de Derecho y a las empresas que ya invirtieron en México. Y otra cosa es decir, ah, bueno, pues es que los recursos naturales, como los hidrocarburos o el tema incluso de la generación de energía eléctrica es propiedad de la nación. Pues sí, pero está malentendido este concepto, ¿no?, de soberanía, Estefany. Totalmente de acuerdo contigo, Mario. Y creo que además tenemos que agregar que esta relación entre nacionalismo y recursos naturales es una tendencia que ha vuelto a retomar la izquierda populista de América Latina, pero los tiempos son otros porque ya en el mundo la agenda principal es la del cambio climático. Entonces, de alguna manera, hay dos realidades que chocan y lo estamos viendo justamente en Norteamérica porque mientras un lado de Norteamérica mira al pasado, otros miran hacia el futuro. Y lo que nos está separando hoy, Mario, es el presente porque hay dos versiones que no se entienden. Ahora, hay mucho de política detrás de esto, ¿no lo crees, Estefany? Porque, por un lado, en México, el presidente López Obrador ha utilizado esta bandera nacionalista para ganar elecciones, básicamente vienen elecciones importantes el próximo año en dos estados relevantes, uno de ellos el Estado de México y luego vendrán las de la Ciudad de México y las presidenciales en el 24. Pero también en Estados Unidos vienen en noviembre estas elecciones intermedias y a pesar de que tanto republicanos como demócratas al parecer avalan que el gobierno estadounidense haya solicitado a México estas consultas en el marco del T-MEC, pues también hay un asunto detrás político en Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Estamos ya en noviembre son las elecciones de medio término y con estos reclamos el gobierno estadounidense puede ganar votos, sobre todo los demócratas, demostrando que está defendiendo los intereses de las empresas estadounidenses en México, que no se deja, que es capaz de reclamar. Y del lado mexicano, pues, que es capaz de alzarle la voz a Estados Unidos, Mario. Y si algo enciende el nacionalismo mexicano, es Estados Unidos o también lo es España. Y el presidente López Obrador lo ha sabido utilizar muy bien. Pero creo, Mario, nuevamente que hay que volver a pensar qué significa el nacionalismo, porque el nacionalismo no es alzarle la voz a Estados Unidos sin ningún fin. Nuestro nacionalismo debe estar orientado al bienestar de todos los mexicanos y esto está ligado con una mayor economía, con mayor capacidad de atraer mayores inversiones. Tu pronóstico, finalmente, Stephanie, con respecto a estas controversias, yo creo que van a llegar inexorablemente estas discusiones o consultas a los paneles de controversias y allí, pues, México, yo no sé si pueda ganar o no. ¿Cuál es tu pronóstico de cómo va a terminar este asunto que comenzó la semana pasada? Creo que se debe de respetar el T-MEC. Creo que Estados Unidos y Canadá tienen argumentos válidos para hacer respetar las inversiones que tienen sus empresarios en este país. Además, si bien se permite, no se dice que el T-MEC te prohíba cambiar la constitución, se puede hacer siempre y cuando no se viole el tratado. Creo que tienen argumentos muy sólidos, Mario, y que México va a tener que acatar las resoluciones porque en este momento que estamos viviendo con una inflación la más alta en los últimos 40 años, con una economía que se hace cada vez más chiquita, que nos impongan aranceles, no sería nada bueno para las familias mexicanas. Sobre todo por eso que comentan, la inflación y la economía. Muchas gracias, Stephanie. ¿Dónde te puede seguir la gente? Me pueden encontrar en Twitter, estoy como arroba enaro, Stephanie enaro es con H, en Facebook como Stephanie enaro y en Instagram como steph.enaro. Muchas gracias a nuestra colaboradora experta en temas internacionales, Stephanie enaro.